El 2018 arrancalo sobre ruedas, camiones Hobo de 4.000 y 6.000 kilogramos de carga, motorizado por Cummins y 3 años de garantía, 30% contado, el resto 48 cuotas sin intereses a través de Jotia Bank. Llama ya al 2-320-0606 y reserva el tuyo. El mismo Zunino viene al centro, rebotó Napoli, le quedó para Zunino, el gol de Romero, 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 gol, gol, gol. ¡Gol! Romero, gol, gol. De Romero, Santiago Rosero. Volvió el colo, claro que volvió Romero. El de los goles importantes, el Colo Romero, el señalado, el indicado, si hay uno que sabe que es lo que es jugar en Nacional, hay algunos que tienen su lugar en el mundo y es el Colo Romero sin dudas aquí en su estadio con su gente, con su camiseta. Nacional al minuto 5 gana el partido, gana 1 a 0 y una vez más Romero.